La Asociación de Comerciantes de Tarazona ultima la organización de un mercado de saldos. Tendrá lugar el tercer fin de semana de septiembre en el recinto ferial con la participación de al menos una treintena de establecimientos. Los días 19 y 20 de septiembre se va a celebrar el primer mercado de saldos en Tarazona. Lo organiza la Asociación de Comerciantes de Tarazona y colabora el Ayuntamiento de Tarazona. Durante ese fin de semana los comercios se trasladarán al recinto ferial donde estos venderán artículos a un precio muy asequible. La semana pasada tuvimos una reunión, una primera toma de contacto con los comercios en los cuales ya estuvieron interesados varios como zapaterías, tiendas de muebles, tiendas de ropa, iluminación, etc. En el mercado habrá productos de todo tipo con algo en común, el precio. No solamente va a ser de ropa porque ha habido comercios interesados tales como muebles, iluminación, que puedan tener cosas de otras temporadas y también van a acudir a esta cita. La idea surgió, llevamos mucho tiempo pensando en ella porque estas ferias comenzaron en Gijón y la verdad que tienen una afluencia masiva de gente. Al comerciante le sirve para quitarse restos de otras temporadas y al cliente para aprovecharse de obtener a precio muy asequible artículos que les gusten. De esta manera muchos comercios podrán dar salida a aquellos productos que tengan en stock por no haberlos vendido. Estas ferias no se han inventado en épocas de crisis porque ya se llevan haciendo unos años. Creo que la primera fue en Gijón que fue hace un par de años. La gente pensó que para dar movimiento precisamente al almacén, a ese stock que tienes ahí parado, que la mejor forma es darlo a un bajo precio. Y así te evitas y haces sitio para lo nuevo que pueda venir de esa temporada. Tras el buen sabor de boca que dejó el día del comercio, la ACT continúa innovando para conseguir dinamizar el sector comercial de Tarazona. No va a ser lo mismo. La feria comercial que se hacía era para exponer el producto que tenía el comerciante que fuera, la empresa que fuera en un stand. Normalmente no se solía vender al público, más bien era exposición. Sin embargo en esta es todo lo contrario. El comerciante que vaya a este mercado de saldos podrá vender artículos de otras temporadas, ya sea de ropa o como hemos hablado anteriormente de muebles. Algún mueble que se le haya quedado ahí que tenga tiempo o bueno cada uno lo que crea conveniente. ¿A precios más rebajados? A precios muchos más rebajados que lo encontraban en las propias tiendas. Todavía hay tiempo de que se inscriban otros comercios que estén interesados en este primer mercado de saldos, que ya se organiza con éxito en otras ciudades aragonesas como Calatayud, donde más de 15.000 personas se beneficiaron este fin de semana de precios increíbles por tercer año consecutivo. Gracias.